Parado en el botón de una flor Así me desperté La mañana que reías El misterio de la noche Desvanecía Con la luz de la mañana De calor Me quiere, no me quiere 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 Soy pregunta Tengo un callo Que me duele Soy viajero Por el frío de tu voz El otoño y el verano Se han posado En tu espalda Hojas secas Y sudor Oh 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 oh... Me pongo el perfume de tu primavera y me voy calle abajo siguiendo el cordón te guardo en el hilo de mis botoncitos más tarde jugaré con ellos entre los dedos siguiendo el contorno tirando soltando y el tacto tendrá tu recuerdo pegado parado en el medio del frío verano congelo la vista en el viejo andén donde están las vías donde los rieles solo hay pavimento en la ruta del tren mejor sigo a pata mejor por el pasto mejor con las flores tu recuerdo pegado llegué a la estación de carita pintada la bóveda absorbe agujeros de luz se encienden las voces retumban los parches cantando las coplas hasta amanecer emprendo el regreso aún sin certeza mañana ya es lunes o martes tal vez es Llegué a la estación de carita pintada La bóveda absorbe agujeros de luz Se encienden las voces, retumban los parches Cantando las coplas hasta amanecer Emprendo el regreso, aún sin certeza Mañana ya es lunes, o martes tal vez Emprendo el regreso, aún sin certeza Mañana ya es lunes, o martes no sé Emprendo el regreso, aún sin certeza Mañana ya es lunes, o martes tal vez Me quiere, no me quiere, me quiere No me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere Me quiere, no me quiere, me quiere. Por favor, mi amor, mi amor No me quiere, me quiere, me cam táis mal